Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará Miren, esto que mostró el Olimpia hoy, don Rafa, primero, es seriedad, si, si, que les parece, que el Olimpia vaya a su orinán y que diga, bueno, como hay un señor que está gordo y que tiene 60 años, no juguemos, y esos temas, o sea, que culpa tiene el Olimpia de este chiste, pues No, es que, es que yo no sé, yo no le estoy hablando de eso, Renan No, es que yo sé por dónde va, pues Yo le estoy hablando del poderío que tiene que mostrar el Olimpia, de ese señorío Ah, y un 6-0, ¿qué es? ¿Qué es un 6-0, pues, Rafa? Al Victoria le ganó, ¿cuánto? 4-0, ¿verdad? Sí, sí Y es el equipo del último lugar Sí, sí, sí A este equipo Sí Si se le puede llamar equipo con el respeto que se merecen, como dice el Inver Es un equipo amateo ¿Cómo no? Por Dios, es para lucirse ¿Cómo extraño al maestro José de la Paz Herrera? Oye, pero si un 6-0 le estoy diciendo, Mairena Un 6-0, Mairena, pero ¿y qué quiere, entonces? Para hacer historia 20-0, quería que le pusiera Para hacer historia, Renan Y cuando don Rafa dice, hay que hacer historia, o sea, que él le Está hablando de unos 20 goles, 15 goles Oígame, miren, se lo voy a poner así de sencillo Se lo voy a poner así de sencillo Estados Unidos, con Pinto ¿Cuántos goles nos hizo, ¿verdad? ¿Quién? Con Pinto Ahí hay, en Estados Unidos Un 5-1, no fue 6-0, no fue Oiga, bien Una selección de Honduras Sí Estados Unidos agarra a equipo y le digo que Siguen pidiendo matantes para guardar goles No, pero ¿qué usted está hablando? Está confundiendo una selección con un equipo No, no, pero igual Estamos hablando de equipo Pero estoy hablando igual El Olimpia, oígame Ese equipo no tiene absolutamente nada Pero nada Comparado con Olimpia Lo que yo les estoy diciendo es que el Olimpia ha demostrado su señorío Su casta Lo que significa en el área Es porque ha sido campeón de la CONCACAF Porque ha sido cuarto lugar de la CONCACAF Recientemente ¿O sea que usted quiere decir que el Olimpia prácticamente se unió al chiste de este equipo? No, jugadores relajados Inter ¿Qué quería? Que el equipo se desgastara Que saliera a morir Como si fuera una final de Copa Libertadores de América Y usted dice Y usted dice El Olimpia fue serio Sí, claro ¿Qué le parece? No, pero ¿y qué quiere? Y ahora me dice que el Olimpia fue Oígame, Rafa No le entiendo Usted se viene a quejar Ganó 6 a 0 Olimpia Yo no digo que esté mal Está bien Porque al final Me imagino que se terminaron relajando Pero oígame bien El Cruz Azul De México Oígame bien Empató sin goles Con el Arcaic de Haití En República Dominicana Usted sabe el Arcaic ¿Qué equipo es? ¿Qué le parece? ¿Cómo qué? O sea, si usted el Arcaic Es un equipo cualquiera Sí, llegó a semifinales En el torneo anterior Oígame Pero no ¿Qué le parece? Pero enfrentando a un equipo mexicano Al Cruz Azul Pero mire dónde llegó 0 a 0 Porque usted pone a los equipos ¿Usted pone a los equipos mexicanos? No, no, no Espéreme, Límar ¿Dónde está sin estadio? Usted se tiene que ubicar Ya está inventándome, Renan Usted se tiene que Deja venir a confundir a la gente Usted se tiene que ubicar Límar Amar El Arcaic Don Límar Amar En el torneo anterior Estuvo entre los principales Cuatro equipos Señores Entonces El conformista nunca crece No, lo que pasa es que El conformista nunca crece O sea, que usted quería Que lo limpia Es un equipo conformista No ha dicho nombre, Renan Un 6-0 Se lo dijo conformista Mire, Mayra 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 es la secretaria de Don Rafa ahora No, excelente ¿Cómo es que dice Mayra? Se lo reclama Y respete, respete Porque yo no soy secretaria ¿Ok? No soy secretaria de nadie Yo no le digo Usted es el tesorero del Inver Entonces No, no Pero es que aquí Cada quien está Aquí cada quien está Advirtiendo Su punto de vista Pero usted se pone No, que no dijo nada Que Mayra diga lo que quiera Yo hoy voy a Voy a A referirme Lo que pasa es que son egoístas Don Rafa Siempre son egoístas ellos Y cuando yo abierto mi opinión No me dejan hablar Entonces Miren, yo voy hoy A vertir dos criterios Y dos cosas que compartí Con Renan Gallero Y que no las dijimos El Madrid ganó Dos a uno ¿Usted escuchó al técnico De Real Madrid que dijo? No, no lo escuché No tuve la oportunidad Bueno, Renan sí lo escuchó A mí no me gusta Por cierto Este técnico Carlos Ancelotti Ancelotti dijo Oiga bien ¿Pero está ganando? Ganar No, pero oiga lo que dijo El técnico El técnico Ganamos por entusiasmo No por calidad Oiga bien Ganamos por entusiasmo No por calidad Este equipo Tiene que mejorar Muchísimo más Y recobrar su calidad Su identidad Y es el técnico De Real Madrid El Chivas Se reventó al técnico Sí, sí, sí Se lo reventó Ganando ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué lo corrieron? Ajá Porque dijeron Que el equipo ganaba Pero no le gustaba Cómo jugaba Y no era la identidad Del equipo Chivas Entonces ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién es el Real Madrid? El número uno del mundo Ajá ¿Y Chivas en México? El número dos De México Allá El fútbol se ve Totalmente diferente Como empresas Ajá Con exigencias Con calidad Con resultados Ajá Pero aquí hay que salir a reventar cohetes Para que a un equipo Amateur Se le gana No, no Pero discúlpeme Don Rafa Usted viene con esta crítica No de hoy Usted aparece con esta crítica Desde ayer Hoy a día No sé Don Rafa Con todo respeto Quiere estar lavando el cerebro Para Sí, Don Rafa En el aspecto Espéreme Espéreme Que usted habló Rafa Espéreme No es posible Primero le voy a pedir respeto Porque a mí nadie me da el cerebro Por Dios, Rafa Yo le pido que argumente sus cosas Pero con respeto Con altura Bueno, se lo voy a argumentar Como un conocedor Que usted se jacta de fútbol Sí, señor Entonces hábleme De argumentos de fútbol Y claro que sé No me venga con esto Y claro que sé Porque a mí nadie me lave el cerebro Y claro que sé Ok, porque Usted asegura, Don Rafa Que con sus 40 años Mire En los sistemas de fútbol Don Rafa Oiga ya Sea A nivel de continente O a nivel de región Don Rafael Mairena Hay equipos grandes Que ocupan resultados inmediatos La nueva junta directiva Del Olimpia Trae Don Pedro Trollio Jugando bonito O jugando feo Igual El técnico presentó en la mesa Tres títulos Hay que ver con ese recuerdo Consecutivo Bueno El punto es Que parecía Que ellos estaban Aprovechándose De la coyuntura Que simplemente Estaban cumpliendo Un capricho Porque como profesional No daba la talla En un partido Internacional Dicen por ahí Para qué transmiten Este tipo de partidos Bueno Porque es un partido Internacional Sí Se supone que es un torneo oficial Y aquí es donde La CONCACAF Debe tomar Algunas medidas Y digamos Tener lineamientos Mínimos No para participar En relación a lo que sucede Con estos equipos Para mí era como Un equipo burocrático No profesional Desde el momento Que el presidente Del mismo Se pone el gafete De capitán Sale a la cancha No puede dominar Un balón Esa es solo en el barrio Esa cosa Sí, exactamente O sea Esa es solo en el barrio O sea, en el barrio En el barrio En el pueblo Que se ve esas cosas Insistimos Yo insisto mucho en eso Porque la gente va a decir Ah, lo estás discriminando Porque tiene 60 años No Pero, hey No, está hablando en serio Y entiendo que muchos Se lo toman A broma Para mí Por ejemplo Una total falta de respeto No puedes hablar de Un torneo profesional Un torneo oficial Donde queremos que Por ejemplo Los equipos mexicanos De la MLS Cuando juegan con C-Champion Se lo tomen en serio Y juegan con sus equipos titulares Y no menos que Hacen a los de Centroamérica Pero es que cuando Te vas al Caribe Y te enfrentas A este tipo de situaciones Decís ¿Qué puedes exigirle A los denominados Grandes y millonarios Que sí son profesionales Y que tratan Digamos de tomarse en serio Este tipo De compromisos Fueron ellos Al final Porque hay mucha gente Que está comentando Ah, pero es que la CONCACAF O sea Es parte de la CONCACAF Pero la organización como tal Hay que decir Tampoco es culpable De que hayan registrado Un futbolista Es decisión de ellos Pues En algún momento El Chivate de Guadalajara El Chivate de Guadalajara Registró un histórico Ah Sí, en el 2008 Al Chava Se me escapa El Chava Se me escapa El apellido Que es uno de los jóvenes Históricos Solo para que registrar Registrarlo Y rompiera un récord Por ejemplo Es una decisión del club Que lo hizo Ah Sí, pero En el caso del Chava Sí, fue el Chava Ajá En el 2008 Disputó solamente unos segundos O sea El Chava solo jugó unos segundos Para registrarlo Sí, pero este señor jugó 58 minutos 56 minutos Su hijo jugó 28 minutos Y según el dato del famoso Él lo sacó Sí, según el dato del famoso Mr. Chiv Bueno, se convierte hoy en el jugador más veterano Con 60 años Y 198 días En disputar un partido internacional oficial de clubes Estuvo 56 minutos en la cancha Y su hijo le reemplazó Su hijo solo jugó 28 minutos De los datos históricos que ha dejado este partido La verdad La verdad que el partido a Olimpia ¿Qué le deja? Poco o nada ¿Qué le deja a Olimpia? El resultado a favor 6 a 0 El desgaste del viaje Y de vuelta hasta Surinam Gracias a Dios En lo médico No le deja un jugador lesionado de gravedad Porque sí hubo un par de entradas bastante complejas Pero realmente no Nada más Es más el riesgo Que lo que al final vas a recibir Y aquí es donde No sé Olimpia debería de levantar Me parece a mí No sé Un llamado O un antecedente Porque este tipo de cosas No podrían Pasar Si no Lo que pasa es que Olimpia no se va a quejar O sea Al final no le afectó en nada Si Olimpia gana el partido O sea No le afectó en nada Y el que se afectó Fue el mismo equipo de Surinam Es complicado Mira cómo está el tema De este caso Que se ha dado hoy El juego de vuelta en Honduras Que es el próximo martes No puede venir a Honduras Porque tiene orden de captura internacional Alerta internacional El presidente del intermo En Guatapó Y vicepresidente de Surinam Porque tiene cuentas pendientes Con la justicia ¿Qué te parece? O sea Va más allá aún el tema ¿No? Por eso te digo Entonces Si personas De este tipo ¿Cómo son inscritas En un torneo Profesional? ¿Me entiendes? ¿Cómo personas Que no son profesionales Que tienen Antecedentes O algún acto O no sé O algún historial Y porque es un historial fuerte ¿No? Son inscritos En este tipo de torneos Esto ha sido una barbarie Qué lástima por Olimpio Porque no estamos hablando De la Dios tiene un plan Más grande Y más hermoso Para nosotros Si Pronto el cielo Nos recompensará Al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto Hemos soñado Llegará